Este martes se llevó a cabo la audiencia de control de detención del imputado por el homicidio del joven Brian Aceituno González, quien falleció la madrugada del pasado domingo por un balazo en el tórax. El tribunal determinó mantener las medidas cautelares de prisión preventiva del panadero pañagüino en el centro penitenciario de Rancagua por los 60 días que durará la investigación del hecho, que lo sitúa como el autor del disparo que costó la vida del menor de 16 años. En la audiencia, el imputado reconoció haber sido el autor del letal disparo y mostró su pleno arrepentimiento por el hecho ocurrido en Pañagüe, pidiendo perdón por la pérdida y el dolor que causó a la familia de Brian. La decisión adoptada por el magistrado desestimó los argumentos presentados por la defensa, quien pedía revocar la detención preventiva, tomando en cuenta su intachable conducta previa por haber colaborado con la investigación y esclarecer los hechos de la madrugada del pasado domingo 11 de enero. No estamos de acuerdo con la resolución que dictó el tribunal. Nosotros creemos efectivamente que don Darío obró legítima defensa de su hijo. Él lo declaró, no sé si ustedes pudieron escuchar su declaración, y da cuenta que él sintió afectada la integridad física de su hijo porque iba a ser agredido con un arma blanca por parte del joven que falleció. Y el tribunal accedió a la petición de la fiscalía, que además lo esperábamos, atendía la gravedad del hecho que se investiga en homicidio de un menor de edad, de que se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva. Según lo presentado por la audiencia, Brian habría intentado ingresar en tres ocasiones a la fiesta de cumpleaños de Ezequiel Albornoz, hijo del imputado, lo que fue negado por el propio dueño de casa, quien en la segunda ocasión realizó los disparos al aire para amedretar al menor de edad. En la tercera oportunidad en que el menor se acercó al domicilio, fue enfrentado por el cumpleañero, con quien comenzó una pelea que terminó con el disparo que costó la vida de Brian Aceituno. En esa oportunidad, la defensa alega que el menor de edad habría llegado al lugar con un arma blanca, con el objetivo de agredir a las personas que se encontraban en el lugar. No, no, creo que tenía un tenedor en la mano y dice que era un cuchillo. Un tenedor que tenía que donde mismo estaban comiendo. ¿El primero a corta distancia suele? Sí, a metro y medio. ¿Cómo era Brian? ¿Le puede contar un poco grande? Era un cabrón tranquilo, bueno para la pelota, era bueno para jugar. Le gustaba hacer el deporte, todas esas cosas. ¿Qué puede decir del temor que manifiesta esta persona que dice que le va a ir a su casa, que le puede pasar algo en la cárcel? No, yo no creo que hagan esas cosas. Los restos de Brian fueron velados en la sede de la población 5 de octubre de Pañahue y su funeral se desarrolló la tarde del martes.